Hola, en el vídeo de hoy les quiero enseñar a hacer este bonito callar que es bien fácil y rápido. Para comenzar los materiales que necesitaremos serán hilo y aguja, tijera y por último lo que serían perlas pequeñas y perlas grandes. Para comenzar lo primero que vamos a hacer vamos a tomar dos agujas con dos hebras de hilo, las vamos a hacer un nudo, en la parte de abajo tienen que cortar el hilo lo suficientemente largo como para que les alcance y por una solamente vamos a comenzar a colocar lo que serían todas las perlas pequeñas hasta que alcancen el tamaño de su cuello. Una vez tengamos el tamaño deseado, yo les estoy mostrando con uno pequeño, lo mejor es que lo pongan en su cuello y midan en qué lugar van a querer la decoración, en mi caso yo les dejé unas 30 perlas hacia un lado y unas 30 hacia el otro, con la otra aguja vamos a comenzar a meterla hasta que contemos las 30 perlas o donde hayamos decidido hacer la decoración, vamos a comenzar a meter nuestra aguja y cuando lleguemos a ese límite la sacamos. Una vez hayamos sacado la hebra donde vamos a comenzar ahora vamos a colocar 5 perlas en la aguja y luego colocamos la del tamaño grande, 2, 3, 4 y 5. Ya que tenemos las 5 ahora vamos a colocar la grande y luego colocamos otras 5 pequeñas que tenemos en esta forma ahora solamente contamos de donde unimos dejamos contamos 3 y 5, en la perla número 6 vamos a meter la aguja en esta forma la sacamos y ya nos quedó lo que sería la primera decoración. Ahora continuamos volvemos a colocar 5 pequeñas, una grande, otras 5 pequeñas, volvemos a contar 3 y 5 y en el número 6 volvemos a meter y hacemos otra de estas argollas. Una vez terminado así será como nos habrá quedado ya que llegamos a la última argolla metemos nuestra aguja por dentro de todas las perlas hasta el final, en el final vamos a usar uno de estos ganchos que se usan para las cadenas lo vamos a amarrar con la misma hebra del hilo y lo mismo vamos a hacer en el otro lado vamos a utilizar un trozo de cadena solamente metemos el hilo por esta argolla y le vamos a hacer unos cuantos nudos y ya quedaría completamente listo. Una vez listo si será como nos habrá quedado queda muy bonito lo podemos combinar con unos aretes para cualquier ocasión o para regalar. Comentenme que les pareció la idea, si les gustó por favor no olviden suscribirse a mi canal, darle like y nos estaremos viendo en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!